Música 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 Hola platonitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Este es un nuevo video de UHRUN Y platonitos bienvenidos hoy a un nuevo evento En el cual me encuentro aqui con mi hermanita Cristinita Craft Hola Cristinita que tal? Tu no eres Oli OliGamerZ Eizun Tu no eres A ver quien es ese? Tu eres Oli, di Eizun Eizun Si eres Oli No lo habras raptado eh compañero No 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 Save me Bueno estamos aqui en un nuevo evento de UHRUN De 1 minuto 50 personas Como siempre usadito a todos los platonitos Yo me llamo Margarita y Oli es Cristinita Y vamos a ver si tenemos suerte y encontramos Iron Que por lo que veo no hay suerte Compadero osea No tengo nada de Iron Yo tampoco tengo nada de Iron Osea madre mia como nos toca aqui ir sin armadura Vamos bien osea ya nos puede tocar una mina Nada mas empezar el pvp de Oli que si no Ya esta la hemos liado osea tal cual Por favor una mina por favor Mina 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 Vamonos 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 Esperate Por si las moscas Oli Por si las moscas vamos a hacernos una espada de piedra vale? Por si tenemos que pelearnos contra sin armaduras como nosotros Vale? Osea contra manzanas portátiles Dime corre vamonos Osea somos lo que se conoce como manzanas portátiles Si si osea somos las personas Que todo el mundo quiere matar al principio de una partida Por que? Porque es que nos matan con un soplio Mira aqui aqui! Cueva 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 Cuevaaaa 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 Pero solo hay carbón por todos lados No hay Iron Solo hay carbón Que es esto? Que solo hay carbón Tu? Aqui Iron Un tio aqui Mas y baja mas y baja mas y baja Esperate espérate Vamos! ¡Muere! ¡Oli, he matado a uno! ¡Baja conmigo! ¡Estoy por fuera de la mina! ¡Corre, vete, vete! ¡Oli, sal de la mina, compañero! ¡Massi, Massi, tienes que meterte la mina! ¡Aaah! ¡Full Iron! ¡Un Full Iron 2! ¡Massi, métete de la mina, estoy Full Iron ya! ¡Sal! ¡No puedo, no me da tiempo! ¡Sal de la mina! ¡Que viene el Full Iron! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ayuda! ¡Que viene! ¿Por dónde era? ¡Sígueme, sigue, 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 sigue el rastro! ¡Compañero! ¡Acáblame! ¡Vamos, vamos, sígueme! ¡Vale, Oli, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Mira, mira la flecha! ¡Mira la flecha! ¡Sube! ¡Derecha, o sea, para el otro lado! ¡Oli! ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Oli! ¡Oli! ¡Susenta bloque! ¡Susenta bloque! ¡Oli, dónde está! ¡Maldito! Estoy saliendo de la mina, estoy saliendo de la mina, tú sube ¡Tú corre, tú corre! ¡Se ha ido, se ha ido, se ha ido! ¡Uff! ¡Vale, me ve tu nombre! ¡Sube, sube, Margarita! ¡Sube, Margarita! ¡A la montaña! ¡No! ¡No eres tú! Pero tío, o sea, imagina mi cara cuando me dice Oye, que estoy saliendo de la mina Y digo, vale, será esta persona Y es un tío random y me tira la lava y me muero O sea, what the fuck, tío, o sea, what the fuck Hermanita, no me has podido proteger ¡Guau, que hay un huevo de minas tú en esta partida! ¡Eh, vale, vale! ¡Encontra una mía! ¡Encontra una que es mía! ¡Tiene mi nombre! ¡Huecote, no! ¡El huecote ese es mío! O sea, ese sí que tiene mi nombre ¡Este es mío! ¡El huecote este es mío! ¡Ya está! GG Westplay ¡Oh, vamos! ¡Ahora sí que vamos a ir con cosas! Más mía, no me lo creo No me lo creo Es que la otra partida, tío Me he pasado todo el rato corriendo del full iron a aquel tío Es que, de verdad, sé lo que se siente, ¿no? Cuando eres una manzana portátil y tienes que evitar que te maten bajo cualquier concepto, ¿sabes? ¡Vamos, diamante! ¡Espada diamante, compañero! ¡Oh, GG! ¡Vamos! ¡Vamos, que vamos a ir muy bien en esta partida! ¡Tengo muchísimo, muchísimo iron! ¡Vale, vale! ¡Perfecto, perfecto! A ver, voy a quitar este bloque de agua de aquí Y voy a picar ¡Wow, madre mía! No sé si me hará para ir full iron Pero dos o tres partes de iron tengo segurísimo, ¿eh, Oli? O sea... ¡Diamante, diamante y todo! ¡Vamos, vamos! Pilla diamante, pilla diamante Que yo ya tengo ya para mi espada Y si tú pillas para la tuya, pues mejor que mejor ¡Vamos, full iron! ¡Full iron! ¿Sabes cuánto iron tengo? ¡Full iron! Tengo 30 yo, ¿eh? ¡Y me sobra, tú! ¡Madre mía! ¡Increíble! ¿Sabes cuánto iron he pillado? ¡Increíble, tú! ¡Buah! ¿Cuánto iron has pillado? ¡48! ¡Vamos, vamos, chaval! En esta partida vamos a reventar a todos, ¿eh? ¡Venga! Me hago aquí la espada de afilado uno con la misma Me hago el full iron, tú también Y a reventar cabezas, tío ¡Ya está! Me la juego, tío ¡Vamos, Oli! ¡Vamos, Oli! Y me da para un cubo No, me da para dos cubos, de hecho ¡Guau! En esta partida, sí ¡Vamos! Es todo lo contrario, tío A la anterior partida En la anterior partida dábamos pena Y ahora dábamos miedo, ¿sabes? Bueno, hasta que venga... Pero mucho, ¿eh? Hasta que venga un tío full diamante Y nos reviente el culo, ¿sabes? Voy a coger... Bueno, bueno, paso del agua ¡Vámonos, Oli! ¡Corre! Vamos a reventar cabezas ya rápidamente, tío Por aquí Y cojo otra de agua por si la mosca ¡Venga, vamos! Hay que aprovechar que estamos chetadísimos Sí, hay que ir ya directamente a bordear lo que viene siendo el final del mapa Porque va a haber gente sin armaduras que van a hacer auténticos caramelos Encima con la espada esta de afilado uno Con dos o tres golpes lo vamos a matar, o sea, va a ser instant kill, easy kill, manzana gratis, ¿sabes? Buah, pero este bioma así para encontrar gente es una absoluta caca, ¿eh? ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Dónde, dónde? ¡Aquí, aquí! ¡Hola! ¡Más para portátil! Dios, de la emoción me he perdido hasta un corazón, chaval ¡A por él! ¡Pince! ¡Le he quitado mi vida! Ahí está, vale, perfecto ¡Aquí detrás! ¿Detrás, detrás? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Dónde, dónde! ¡Ahí está! ¡El tiburón se la llevó! ¡Abajo de otro, abajo de otro, eh! ¡Ah, tiene caña! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Al debajo, al debajo, al debajo! Que viene, le viene el borde Que está aquí, que está aquí con, con alguien en una mina Ah, no, están solo en una maldita mina, eh Oli, que creo que te lo vas a encontrar, eh ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Muerto está ahí! ¡Eh, Dios! ¡Corre, que viene el borde, Oli! ¡Oli, que te viene el borde! ¡Sal de ahí! ¿Dónde está el borde? ¿Dónde está el borde? ¡Está, está muy cerca! ¡Sal, sal! ¡Sal ya! ¡Corre! ¡Que salga, gitano! ¡Hombre, chaval! ¡Salí! ¡Que viene el borde, tú! ¡Que no te va a dar tiempo a salir! ¡Oli, Oli, que te llega el borde! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre, Oli, corre! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Salí! ¡Venga, bueno, bueno, bueno! ¿Cuántos diamantes has pillado, compañero? ¿Unos días o así? ¡Ocho! ¡Buah! Espérate, 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 espérate! ¡Esa pechera no será para mí! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, te pongo la mesa ahí todo! ¡Guiño, guiño! ¡Eh, codoco! Oye, ¿quieres una caña, Oli? Toma, que yo sé que tú la usas. Toma, una caña. Te la cambio, ¿eh? ¿Has visto? ¡Ey! 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 ¡Hijo fruta! ¡Hijo fruta! ¡Hijo fruta! Toma, 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 toma. Venga, va. Intercambio, intercambio. ¡Ey! Vale. Tú usa la caña, tú haces el combo. Ya aguanto yo, ya. Venga, vámonos. Ojo, que es que tengo un corazón menos de cuando nos pusimos a pelear contra el tío que si era el primero que me emocione tanto que dije... ¡A por él! Me sentaste en una montaña, ¿no? Sí, tío. Me quité un corazón. My heart is broken. ¡Aquí, aquí! ¡Don't break my heart! Correcto, correcto. Equipo verde, equipo verde. Correcto. Me está saliendo una mina. Con lo cual preveo que va a ir full iron mínimo, ¿eh? ¿Cómo, compre? Yo no las veo, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí delante, aquí delante. Yo sí los veo. Madre mía, tú. Pierde corazón, es más sí. Ahí, ahí lo ves. ¡FULL CUERO! ¡FULL CUERO! WTF! Vamos, 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 dale. What? WTF. Vamos, dale. ¿Y esa hit? Dale, dale, dale. Dale, Oli, salta. Saltale, saltale. ¡Pum! Ahí está. Vale, la mazanita, mazanita. Dame una. Y bloques. Ah, bloques ya tengo, tío. Es que me reventé porque no tenía bloques, compañero. Vale, a ver. ¿Dónde hay más gente? Por ahí se acerca el borde. A ver. Vamos a volver por esta zona, por esta zona. Una tía full CUERO. What the fuck? O sea... Una tía en cueros. ¡Eh! Somos unas tías en cueros contra tías en cueros. ¿Qué te parece? Y pasa esto. Una pelea de barro de esas, tío. Pelea de chicas y pasa esto. Madre mía. Lo veo. Lo veo todo el clip ahí ahí. Madre mía. Madre mía. Todo el clip ahí, madre mía. Aquí, aquí. ¡Eh! 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 ¡Que se pira! ¡Que viene otro por aquí! ¡Eh! ¡He escuchado romper! ¡Se cree que va rápido, pero yo voy al triple de rápido! ¡Buah! ¡Vamos a por él! Vale, se da manzanas. Cuidado, eh. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡El equipo de los pobres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, Masio! ¡Venga, venga, venga! ¡Que estoy pillando aquí las cosas de la gente! ¡A por ellos, joven! ¡El tío! ¿Qué te está haciendo aquí? ¡Papanto es full cuero! ¿Por qué? Oye, yo qué sé. Son amantes de las vacas. Yo qué sé, compañero. No serán vivo hoy, ¿no? A ver. ¡A ver! ¡A ver! ¡Te sigo, te sigo! ¡El full cuero ese! ¡Qué cojones! Es que él no se espera que detrás le viene un equipo full diamantes, ¿sabes? Estos se van a ir por el agua, creo yo, ¿eh? ¡Mira! ¡Pum! ¡Cataplum! ¡No! ¡Se va a ir! ¡Pum! ¡Ja, ja! Y esta no para de correr, ¿eh? ¡Queda! ¡Vea! ¡Uy! ¡Vea, ven aquí! Espérate, espérate. Vamos a pegarle con el pico, tío. Por mala. ¡Al pico, pico! ¡Uy! ¡Hola, Bea! ¡Vea que vas a pillar! ¡Ahí está! ¡Va así! ¡La puta, la puta! ¡Va, bota, bota, bota! ¡Quién los ha pillado! ¡Quién los ha pillado! ¡Quién los ha pillado! ¡Mía! Oye, tengo para otra manzana. Nos crafteamos una manzana más, que oye. ¿Qué va, chaval? Tengo seis. ¿Y tú? Yo tengo cuatro, pero oye, una manzana más se agradece, ¿sabes, compañero? Ahora llego por aquí. Ostras, espérate, que viene el borde, ¿sabes? ¡Eh, ahí, ahí! Ahí lo dejo bien. Viene un full iron. Vale, vale. Eh, Masi, Masi, toma. No te la craftes, toma. Sí, 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 no, no. Pero una manzana es una manzana. O sea, es media vida recuperada, casi, compañero. Voy a ponerme aquí más bloques, aunque sea, y venga. ¡Vamos a por ellos! Ya quedan muy pocas veces. De hecho, sólo queda un equipo. O sea, vamos, esas botas diamantes son mías. Esas botas diamantes me pertenecen. ¿Tiene casco de cuero? ¡Es mío! ¡Hola, Copi! ¡No te comas mis manzanas! ¡Ah! ¡Pfff! Y voló. Vale, vale, a ver, a ver, a ver. Un saludo para Yuki. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Las manzanitas, ¿dónde están? ¡Compañero! ¡Ay! Me he mutado el micro. Aquí están. Están aquí delante. Team contra team, ¿no? Team contra team. Vale, vale. Pues... Vale, vale. Te lo dejo contra el otro. Al otro lo he tirado, lo he tirado al agua. Vale, es nuestro. Vale, vale, vale. Ya está. ¡Vamos! Ya está. Y el otro nos mande el agua, así que... ¡Gigi! ¡Hola! ¡Vamos, vamos! Ahí está. Dios, te podría intentar bustear, ¿sabes? Vale, vale, que se coma todas las manzanas, si hace falta. ¡Vamos! Vamos, ¿dónde vas para el agua, compañero? Compañero, ¿dónde vas? Que se escapa, tío Que se nos escapa ¡Eh! Ven aquí, hombre Ven aquí Qué agresivo, tío O sea, jugador de Minecraft agresivo, tío Vale, vale No será como yo, eh ¡Vamos! 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 Muy buena, compañero Muy buena Buena partida, chaval En serio Hemos hecho Yo he hecho 6 kills ¿Tú cuántas has hecho, compañero? 4 kills Madre mía 10 kills Una partida de 50 Así que bueno, platonitos De verdad Espero estar muchísimo Este video jugando con mi hermana Cristianita ¿O Cristinita? ¿Cristianita? ¿O Cristinita? ¡Cristinita! De verdad, Oli Muchas gracias por acompañarme ¿Por qué puedo volar? Has hecho esto súper bien Porque ha acabado la partida Y di 3.000 likesitos para más Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego, amigos ¡Adiós! ¡Adiós!